La verdad que fueron nueve años, nueve y chirola, pero también aparte fui 25 años delegado, los tengo todos los delegados, acá me acuerdo todo, para mí fue algo muy lindo, no me arrepiento de todo lo que he pasado porque he cosechado muchísimos amigos y bueno y la liga, hoy por hoy es una de las ligas más preponderantes de la provincia de Córdoba, lejos. Pero todo eso, hay dos hechos puntuales en la liga, si tengo tiempo para decírtelo, que nunca se habla, porque vos, bueno, el periodo del julio, el periodo de Pacheco y toda la gente que ha estado trabajando atrás de uno, no se la tiene en cuenta, pero ni el dinero ni nada, hechos deportivos que le dieron vida a la liga. Yo me acuerdo que yo era presidente y teníamos el fulo infantil afuera, por eso ya que estoy le rindo un homenaje a estas dos personas, ¿viste? Y teníamos el fulo infantil, aparte, que era la Lifi, que era Marco Juárez, Corral de Busto, entonces nosotros con los presidentes de la otra liga tratamos de desarmar todo eso y lo logramos. Pero nunca se tiene en cuenta el impulso que le dio a la liga traer el fulo infantil, porque se ha entrado por nombrar uno, tenía dos comisiones, fulo infantil y si no podía armar uno iba a tener dos. Entonces, Pautrones, Ademar Pautrones y el muchacho de... y otro de pose, ¿me entiendes? Mario Baronio, era el presidente y el vice. Le digo, traiganlo acá, bueno, buscamos la vuelta. Bueno, eso fue un hecho, un paso, ¿cómo te podría decir?, deportivo tremendo. Y el último, porque vos muchas veces sí, podés tener la casa linda, un montón de cosas, pero si lo deportivo no va, no va. El último hecho perfecto fue lo que hizo el Gerardo Quintero, de hacer la A y la B. La A y la B fue otra quiebre de la liga que le dio una jerarquía. Yo, como es presidente de la liga, estoy en el medio de la Liga de Villamaría, escucho en la Liga de Villamaría, y yo me vuelvo loco de contento cuando nombran la Liga de Bellvillo y cómo ha crecido, porque la Liga de Bellvillo en estos momentos está entre las tres mejores de la provincia, quedate tranquilo. Otro ex presidente de la liga, Gerardo Quinteros, nos decía. Esto me hace recordar un poco cuando festejamos los 75 años de la liga, y bueno, se llegaban los 90 años, dijimos, sería importante por un evento tan importante que no pase desapercibido, y bueno, y lo tenemos que festejar. Así que bueno, se planteó en la reunión del consejo directivo, y bueno, los delegados estuvieron de acuerdo en hacer esta celebración de los 90 años de la liga. Así que bueno, yo no he trabajado mucho, pero hubo gente que trabajó mucho para que, bueno, aparentemente están todos los clubes presentes, mucha gente invitada. Y bueno, y un poco quisimos hacer partícipe a todo aquello que son parte de la liga, digamos, todos los días, o sea, los periodistas, los clubes, los dirigentes, los ex presidentes, el tribunal de pena, bueno, creo que se trató los árbitros, creo que se trató todo aquello que componen la liga belvillense, o que hacen al funcionamiento de la liga belvillense, que esta noche estén presentes, porque ellos también son parte de esta liga. Gerardo, ¿podemos decir, obviamente y con orgullo también, que nuestra liga belvillense es una de las más destacadas, o por lo menos de las más importantes dentro del contexto de las ligas de Córdoba? Mirá, si vos te ponés a ver, o sea, uno no lo dice por fanatismo, pero uno se pone a ver, digamos, de la forma que está estructurada la liga, de la, digamos, el edificio que hoy tiene la liga, de la cantidad de clubes que posee, de la cantidad de jugadores que posee, que tiene dos categorías por ascenso y descenso, yo creo que la liga belvillense es una de las más importantes de la provincia de Córdoba. Lo destacaba recién Julio Kiel, y me sirve como referencia para preguntarle a usted también, decía que uno de los hechos más importantes y de las decisiones más importantes dentro de la liga fue en su momento dividirla en dos categorías, y esperaba que esto se mantenga en el tiempo. ¿Usted tuvo mucho que ver? Sí, lo hicimos, o sea, lo hicimos durante mi gestión, pero no fui solo yo. O sea, fueron todos los dirigentes los que participaron. Porque siempre en los bares se hablaba de que tenía que estar la A y la B. Yo digo, bueno, pasemos de la conversación a los hechos. Y bueno, y aparte se hizo por consenso, o sea, los clubes fueron aceptando quién iba a estar en la A, quién iba a estar en la B. Se hizo un reglamento, se fue modificando, porque cuando vos podés planificar algo, aparentemente está bien, pero después, digamos, cuando eso se ejecuta, vos podés ir acomodando cosas. Y yo creo que eso ahí a la liga la hizo crecer, y yo creo, digamos, de que muchos clubes, que a lo mejor si hubiésemos estado todos juntos, le era muy imposible poder llegar a salir campeón. Y hoy podés ver, digamos, muchos clubes que han podido salir campeón. Muchos dicen, bueno, pero salieron campeón de la B. Sí, pero fueron campeones. En cuanto al actual titular del ente rector del fútbol regional, Luis Quinteros expresó. Estoy muy contento. Bueno, recién me pongo contento, ¿no?, porque ha sido 15 días que empezamos a organizar esto, y bueno, sabemos que no es fácil. Pensamos entre 150, que yo les comentaba, los medios de ustedes, y bueno, estamos con 250 personas. Así que realmente muy contento. Es dirigente que han hecho mucho por la liga. O sea, acá hay gente que le debemos muchísimo. Todos un grano de arena. Lástima que no está el doctor Pacheco, que bueno, que hubiera sido un gusto. Fue uno de los impulsores del edificio, que compró el edificio junto con su gente en su momento. Y bueno, 90 años han pasado mucha gente y han hecho mucho. Y quiero agradecer a todos, a todos ustedes los medios, los dirigentes, al señor presidente José Divineta, un amigo de la Federación Cordobesa. Así que bueno, estamos realmente muy contentos, ¿no? Muy bien. Desafío para los próximos dirigentes. Es decir, cada año o cada gestión que asume, indudablemente tiene el desafío de mejorar o de engrandecer aún más esta liga. ¿Y cuáles son los desafíos que se plantean, presidente, para el futuro? No, hay muchísimos. O sea, nosotros ya estamos trabajando. Lo que pasa es que la gente futbolera es el domingo, el fútbol, se gana, se pierde, etc. Pero la gente que trabaja en la parte administrativa es diario, es una empresa. Una liga, yo siempre digo que es una empresa. Hay muchas cosas que hacer, muchos proyectos. Nosotros ya abrimos cuatro proyectos, que fue en la plataforma cuando yo asumí, que fue el 23 de abril. Así que bueno, estamos trabajando, gracias a Dios, y con mucha gente involucrada, ¿no?